ficciones, justamente, hay alguien que a lo mejor una creación que ha hecho muy interesante llegue a convertirse en ficción y pronto, así que es un honor y un placer recibirla, creo que está en Córdoba y vamos a charlar con ella, con Camila Sosa Villada. Hola Camila, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? A ver, está conectando, ahora. Camila, ¿nos escuchás? Ay, pero yo no me veía, no me veía ni escuchada. ¿Ahora te ves hermosa como sos? No, me veo medio lejos yo. Un poquito más cerquita, Camila, más cerquita. Ahí me veo un poco mejor. Bueno, la presentamos al público acá en Cosima, acá se estábó, muchas ganas tenía de charlar con vos, Camila Sosa Villada. ¿Sos vos la que te autodenominaste la novia de Sandro? No, en realidad eso fue una amiga que le aconsejaba ponerle ese nombre a una banda que tenía su hermana, una banda de música que se llamara la novia de Sandro. Finalmente, un día ella me dijo algo así como, pero en realidad la que eres la novia de Sandro eres tú. Y ya me lo quedé yo. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Dónde estás, Camila? ¿En Córdoba? Así es, así es. ¿Dónde naciste y vivís, en el Verdi? Mira, nací en La Palda y anduve por muchos pueblos de la provincia. Viví en Cruz del Eje, en Los Sauces, en Villa Yardino, en Huerta Grande. Aquí en Córdoba viví también, luego, cuando yo tenía 10 años, arribamos a Mina Clavero y ya me quedé allí hasta que yo me vine a estudiar en el 2000, en el 2000, aquí a Córdoba. Así, bueno, toda la provincia, recorrida y conocida. Y Camila, que yo la recuerdo porque allá por el 2011 hizo una película con Javier Valdecúter, que se llamaba Mía, Peliculón, con Rodrigo Lazardo, una película preciosa, que no iba a protagonizar, pero ella va a contar qué es lo que pasó. Y después, bueno, ha escrito un libro que me parece alucinante, que se llama Las Malas, un libro que se presentó acá y en España, porque he tenido la suerte que lo impriman allá también. Y hoy en día, la productora de Armando Bo ha adquirido, por ahora, vamos a ver qué pasa, los derechos para que ese libro se transforme en una ficción. ¿Es así algo de esto que cuentas, verdad, Camila? Así es. Ellos pidieron los derechos audiovisuales hace tiempo ya, pues esto fue el año pasado. Creo que ellos ya estaban rondando y tratando de asegurarse, tener los derechos, porque además lo cierto es que hubo, hubieron varias propuestas. Bueno, terminó teniendo el Armando Boy, estuvo muy bien, estuvo muy bien, sí, sí. Ahora tienen que juntar el dinero para hacerla. Ah, la producción. Exactamente. Bueno, pero ya es, con este tiempo de streaming, de plataformas, seguramente va a aparecer, porque la historia es impresionante. Conta vos de qué se trata Las Malas, Camila, por favor. Bueno, Las Malas es la historia de la tía Encarna, que es una travesti que se encuentra una noche en la que está prostituyéndose aquí en el Parque Sarmiento de Córdoba, un bebé abandonado en una zanja, y decide llevárselo a su casa en complicidad con todas sus amigas travestis con las que trabaja allí cada noche. Y empieza como a develarse todo el mundo de esa amistad alrededor de la tía Encarna, todas esas mujeres que están conviviendo a su alrededor. Y también yo cuento algunos pasajes de, digamos, mi devenir travesti, qué me sucedió a mí en el pueblo donde yo comencé a travestirme cuando tenía 15 años. Bueno, esa es la historia. Exactamente. Y hoy viendo, viste, que sigue siendo tan dura la vida de las chicas trans, Camila, que sabemos que siempre los 35 años es como una fecha en que a muchas se les termina la vida, y por más que ha cambiado mucho, no ha cambiado todo, y también lo sabemos. ¿Cómo ves hoy lo que está viviendo el mundo puntualmente de las chicas trans? Mira, yo justo hoy no puedo ser optimista, viendo ayer las publicaciones de esta página de internet te ameo, burlándose de Zulma Lovato, de esa forma, con esa impunidad, sin pedir una disculpa, sosteniendo que eso es humor para alguien, para un tipo de persona. Yo no puedo ser optimista. A Zulma le robaron, la golpearon, está en un estado de abandono importante por parte del Estado. Esto hay que decirlo, está bien, son las personas, los brazos del Estado en este caso, que ejecuta desde hace muchísimos años un identicidio. Esto es, matan a las travestis solo por ser travestis. Eso es algo muy terrible, que habla muy mal de una sociedad como la nuestra. Es verdad, es verdad, es muy doloroso lo que pasó con Zulma y lo que viene pasando con ella hace tiempo. Y puntualmente, Camila, lo que estaba pensando, me dejaste con este tema de Zulma, yo estaba contando en Chile, ¿no? También una pelea contra una estrella como es Daniela Vega, que debes conocer. Y cómo las cosas que dicen de ella, bueno, por suerte está más allá y está protagonizando series y teatro y ha hecho esa película, una mujer fantástica, increíble. Pero todavía lo que hay que escuchar y las cosas que hay que oír, que se dicen. Y lo que me interesó de toda su lucha y las cosas que comentas es esto del archivo trans. ¿Me contás de esta apuesta digital fantástica que se está haciendo? Ay, bueno, yo las quiero mucho. Son un grupo de travestis que, fogoneadas por María Belén Correa, una amiga que vive en Alemania, una argentina que vive en Alemania desde hace muchos años. Ella heredó cajones y cajones de fotografías que le dejó Pia Baudraco. Pia Baudraco es una de las fogoneras de la ley de identidad, de la ley de identidad de género, del grupo laboral trans, es una de las, de los emblemas que tenemos como travestis. Y se pusieron a hacer un catálogo con todas esas fotografías, que son miles y miles de fotografías. Ay, no hay imágenes increíbles, sí, sí. Desde hace muchísimos años. Ellas hicieron el año pasado, creo, en el Aroldo Conti, una muestra que se llama, mira qué bonito título. Esta se murió, esta se fue, a esta la mataron. Donde muestran fotografías de travestis, hechas por travestis, aquí en Argentina, en el exilio. Son, es realmente, yo creo, lo más interesante que está sucediendo ahora en el campo de las artes audiovisuales, de las artes visuales. Yo creo que justamente por ser travestis no están todavía mostrando esa maravilla de archivo en el Malva, a su ponte, o en el Museo Nacional de Bellas Artes, porque verdaderamente... Para una muestra internacional, Camila, yo sé que tienen el apoyo de diputados, eso escuché, ¿no? Sí, ahora están haciendo una pequeña muestra online, porque también se está tratando en diputados, el tema del cupo laboral trans. Yo creo que después de no sé cuántos años de intentar ejecutarlo allí, y luego yo tengo la responsabilidad de decir que no somos más de 12.000 travestis en todo el país. No somos más de 12.000 mujeres trans en todo el país. Es decir que Argentina, teniendo 44 millones de habitantes, siendo el país rico que es, no tiene aún políticas públicas para 12.000 personas. 12.000 personas no llenan el Estadio de River, oye. De manera que no tienen una política pública que nos salve de semejante persecución durante tantos y tantos años, ni que nos involucren laboralmente. Es decir que es la única manera en que las travestis pueden salir de un peligro tan grande como estar en la calle sin posibilidades de acceder a alquileres, sin posibilidades de acceder a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas amargas que me tocan a veces a mí decir en televisión o en los medios cuando me hacen entrevistas, de poner ese velo de tristeza en una charla que debería ser agradable, pero es lo que está sucediendo ahorita. No, porque la gente se cree que porque existe Lizzie o Flor o Diana Surco en la televisión pública, hay otra que está trabajando en C5, entonces está todo cubierto, pero vos hablás de 12.000 personas, ¿no? Entonces que de esas 12.000 trabajen 10 es un porcentaje muy corto, ¿no? Y además está que las que tienen más de 50, las que tienen 40 y pico, están destruidas, han sido desangradas por una sociedad, entonces no tienen energía ya para ponerse a aprender sus cursitos de bordado, sus cursitos de tejido para ganarse la vida. Ellas necesitan un resarcimiento económico porque lo que han hecho ha sido muy terrible por nosotras. Oye, yo las he visto treparse a los árboles para que no las agarre la policía, porque si las agarraba la policía, las pelaba, las bañaban con agua helada en los patios de las comisarías, las desnudaban, yo tenía 15 años y me perseguían con piedras desde arriba de los autos para hacerme daño. Entonces es preciso que la sociedad deje de mirar hacia otro lado y diga, bueno, también somos capaces de este horror. Está bien, sí, de reconocernos, de reconocernos como esas bromas espantosas que vos estás contando sobre Zulma. Guillermo, quería saludar a Camila Sosavillada. Qué lindo escucharte, Camila. La verdad que estoy al borde del llanto porque yo como chico gay también, no en semejante medida, pero la discriminación uno sabe que convive con eso. Y yo creo que también es fruto de esta ignorancia que venimos arrastrando durante años y la no educación, porque no puede ser que en el 2020 sea un insulto decirle a alguien pasivo o travesti. O sea, es inconcebible realmente. Estamos en un mundo en el que nos matamos entre nosotros y me parece que nos hace falta mucho más amor y sobre todo más tolerancia. Y escucharte a vos es sacarme el sombrero ante cada palabra y realmente me encanta. Me encanta conocerte a uno de los que más te conozco porque la gente tiene que saber que estuviste en una obra de teatro, cambiándote de la página para no ser tan tremendo. Sí, sí. Que es Amor de Cuarentena que le fue muy bien en lo que es streaming porque fue por WhatsApp, la gente recibía mensajes de texto, con una en el caso. Contame un poquito a la gente de Amor de Cuarentena cómo fue la recepción. Me quería dar un poco más de luz porque estoy un poco... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo te estuve mirando tu Instagram y te sigo. Camila, qué hermoso cómo lees esos cuentos, cómo contás esos cuentos. Ah, mira, qué bonito. Ah, mira, qué bien. Lo recomiendo porque tenemos una hermosura. Allí en Amor de Cuarentena lo que sucedió fue que tuvieron una inventiva maravillosa, es decir, en un momento en el que estamos demandando escuchar al otro, estar con el otro de alguna manera y que eso sea una imposibilidad. Ellos vieron que había una posibilidad de entrar por la voz, que es como decirte, supongo que algo de la magia de la radio se cuela allí también, que es volver a darle importancia a la escucha y a comprometerse porque es de a uno a uno. Llega el mensaje suponte de Leo Esbaraglia o de Cecilia Roth o de Dolores Fonsi o de Jorge Marral o el mío a tu celular y durante 14 días tú recibes 14 audios de una persona que se supone ha sido tu ex y te ha querido mucho y está intentando comunicarse contigo luego de la pandemia en contexto de cuarentena. Entonces, yo creo que eso es lo que ha llamado la curiosidad de la gente. Luego, bueno, está Leo, está Dolores, son figuras muy importantes del teatro, yo nunca me imaginé que iba a estar compartiendo cartel con ellos, jamás. ¿Quién te convocó, Camila? Bueno, se les ocurrió a Cacace y a los productores, yo no sé si también a Santiago Loza, que es el autor, Cacace el director. Sí, a los dos, ¿cuál es entonces? Pues Camila. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, perdón, mi amor, sí. Bueno, y ha estado primera no sé cuántas semanas ya en ventas ahí en Alternativa Teatral y lo importante es saber que cuando ustedes compran la entrada colaboran con la Casa del Teatro, que siempre está teniendo problemas. Ya antes de la pandemia tenían problemas, no tenían dinero, no podían sustentar todos los gastos que llevaban, imagínate, en cuarentena. Y también con el archivo trans del que hablamos al comienzo. Es mi manera de poder, mira, yo estoy llena de privilegios en este momento, luego de muchos años de pasarla mal, muchos años de no saber qué iba a comer al otro día, alimentándome muy mal, sin saber si iba a poder pagar el alquiler o no. Yo estoy pasando un excelente momento, un excelente momento económico y un excelente momento con mi familia, con mis padres, con la persona con la que yo me quiero, etc. Entonces, a mí me parecía una buena forma hacer que esto también fuera una responsabilidad nuestra. Es decir, si yo estoy teniendo estos privilegios, también puedo hacer que circulen hacia las demás. Y yo creo que la batalla cultural que está dando el archivo trans, que estoy dando yo, que dan Suzy Shock, Marlene Guayard, que dan todas estas travestis que están escribiendo, que están produciendo, que están cantando, que están haciendo cultura, es mucho más eficaz que lo que puede llegar a ser la política. Entonces, me parece importante también que prestemos atención a esta distancia. Estoy de acuerdo. Es necesario, militar, pero también es muy necesario porque la conciencia social viene por la cultura. Vos lo sabés, Camila. Es que los artistas son los que cambian el mundo. Y luego es una situación esencial. No es menor. Digo, las personas han podido pasar su cuarentena mal, mejor, peor, porque han mirado Netflix, porque han mirado películas, porque han leído libros, porque han escuchado música, porque han estado escuchando la radio donde pasan las canciones que les gustan. Entonces, no es menor el trabajo de los artistas. El trabajo de las artistas no es una categoría inferior a la de la medicina, a la de la economía, a la de, no sé, el comercio. Son categorías esenciales del espíritu humano. Estoy absolutamente de acuerdo. Alma, ¿querés saludar a Camila? Sí, hola, Camila, ¿cómo estás? Primero, felicitarte por el momento que estás pasando, como decís vos, por suerte con trabajo, con familia, con amor, después de una vida tan dura que has pasado, sobre todo en tu infancia, en tu adolescencia, que también contás un poco en tu libro, en Las Malas. Justamente eso te quería preguntar de esta serie, si se llega a hacer con la productora de Armando Bo, que no tengo duda que va a ser un éxito. Si vos, más allá de ser obviamente la autora del libro, ¿también te gustaría ser parte actuando o ser parte de la producción, del casting, de la dirección? Bueno, yo les he puesto un par de condiciones a ellos para que ellos obtuvieran los derechos entre esas cosas, que ninguna travesti sea interpretada por otra actriz que no sea travesti, es decir, que no vaya a haber sorpresas de transformistas o sorpresas de actores que de repente quieren fogonearse haciendo el personaje de una trans. También de que esté la posibilidad de que si hay travestis idóneas para el maquillaje, para el catering, para la técnica, para el sonido, para lo que sea, se tengan en cuenta también. Esas fueron mis pequeñas condiciones. Y luego yo pedí, sí, un personaje que es el personaje que a mí más me gusta del libro y es tal vez el más parecido a mí, si se quiere, que es el de la marcha, que es el personaje que bautiza, que despide a las muertas, que recibe a las vivas, que sana cuando están enfermas. Bueno, ese personaje yo lo he pedido y ellos me han dicho que sí. Qué bueno, va a ser genial. Camila, ¿qué sabés del libro en España? ¿Cómo está funcionando? Sé que lo presentaste hace unos días. Bueno, está muy bien, está yéndole muy bien. También ha salido en Colombia. Ahora creo que en agosto sale en México. En el 20, 21, en enero sale en Francia, sale en Alemania. También está traducido al croata y está traduciéndose al italiano. Así que tengo un 20, 21 bastante movidito, me parece. Qué bueno. ¿Te la vas a pasar viajando, grabando, filmando? Yo tenía que viajar este año. Yo tenía que ir, o sea, porque todo iba a ser este año. Iban a salir los libros mucho antes de lo que salieron. En España iba a salir en marzo. En Francia, en Italia también. Yo creo que iban a salir en mayo, una cosa así. Y finalmente pasó esto de la cuarentena y ya estuvimos todos en problemas. Bueno, pero sería bueno que ahora, que todo se demoró, la presentación de tu libro, vaya donde vayas, tenga que ver también con esto del archivo trans. A lo mejor podés lograr que los caminos se unan y que esté todo junto, ¿no?, en esas presentaciones. Sería bárbaro. Ah, yo me las traigo conmigo porque no me las como a besos. ¿Sabes? Las personas más queribles que yo he conocido son adorables, las chicas del archivo, son adorables. Y sería bárbaro porque sería una movida cultural todavía más interesante que, por supuesto, presentar tu libro y además poder mostrar parte de ese archivo trans que te digo, por lo que vi es valiosísimo. Yo ni sabía que existía, por eso me sorprendió Camila. No, y luego fíjate, Nan Goldín, que es una de las fotógrafas más reconocidas en el mundo, una de las fotógrafas más importantes que ha tenido el siglo XX, es una de sus más fervientes admiradoras. De hecho, estaba a punto de colaborar con ellas. Yo no sé en qué quedó eso, no quiero decir una cosa por otra, pero yo creo que había algo allí como una intención de ella de colaborar con el archivo. Es decir que es verdaderamente un acontecimiento lo que sucede allí. Sí, por eso lo digo. Elma, no sé si hay algún mensaje para Camila por ahí, alguien que la quiera saludar o que la gente comenta algo. Sí, bueno, están comentando, lamentablemente es muy triste todo lo que estamos viviendo, me emocioné mucho escuchando a Camila. Me muero de ganas de leer Las Malas, ojalá se haga la serie. Y acá, Camila, recién contaste un poco, pero te preguntan de nuevo cómo se puede ver Amor de Cuarentena. Amor de Cuarentena, las entradas se adquieren por Alternativa Teatral. Allí tú entras y buscas Amor de Cuarentena y ellos te dan el instructivo. Tú recibes cada día un mensaje de audio a tu WhatsApp. Así es que es muy fácil. Y luego tú tienes la posibilidad de jugar a ser la ex de Faraglia. Yo no me lo perdería nunca eso. Es genial. Camila, ¿cuánto cambiaste desde la protagonista de Mía hoy? Una película que me convirtió mucho en su momento. Muchísimo, muchísimo. Mira, yo cuando filmé Mía, yo hacía un año que había dejado la prostitución, que había dejado de prostituirme. Hacía un año que me había empezado a pasar con el teatro. Algo así como yo estaba volviéndome familiar para las personas. Yo había dejado de ser una travesti que salía de su pensión y se dirigía al parque o se prostituía por el barrio. Y comencé a ser la chica que salía en los noticieros porque le hacían entrevistas con muchísima curiosidad por saber qué estaba haciendo en el teatro. Entonces, yo me veo en la película y no me reconozco en nada, ¿sabes? No, además está muy cambiada también físicamente. Entonces, bueno. Pero la verdad que fue una película conmovedora, conmovedora. Sí, es bien maricona, ¿verdad? Está muy bonita y Maite Lanata, Maite Lanata es fantástica, fantástica. Es así, yo creo una de las mejores compañeras que he tenido trabajando así en alguna cosa que he tenido que filmar. Ella ha sido la persona más solidaria. Era muy pequeña, además yo creo que tenía ocho o nueve años cuando filmamos esa película. No, pero hicieron un dúo, una película que va así ¡pum! al corazón y te mata. Pero la verdad que... No, que luego, perdóname, y que luego sigue estando muy viva. Yo todos los días, o casi todos los días, recibo mensajes de alguien que ha visto la película porque la pasaron en... En contacto, en el lugar, sí, sí. Búsquenla, mía, una película de Javier Bardecúter con la señora Camila Sosa Villada, con Maite Lanata y Rodrigo de la Serna. Un peliculón, peliculón. No, me hiciste acordar porque estaba pensando en esta historia, Pequeña Victoria, que hay alguna inspiración en Las Malas, no quiero hablar, y también esta historia de tu novela, y bueno, este tema de la relación con las criaturas, ¿no? A eso voy. Sí, bueno, mira, yo estuve en el primer manufactureo de Pequeña Victoria, luego yo renuncié, pero siempre está muy bien poner incómoda a la gente, porque a pesar de que las personas reaccionan con violencia a las novedades, incluso yo misma, es decir, yo todavía estoy encontrándome con determinadas luchas como la del veganismo o la de las personas no binarias, que resultan absolutamente nuevas para mí, y yo a veces me siento muy incómoda con esos reclamos porque implica ensuciarse las manos, porque implica ponerse a pensar. Y a los cerebros, la neurobiología lo sabe mejor decirlo, pero al cerebro no le gusta aprender, en realidad. Cuando el cerebro aprende algo, no quiere aprender cosas nuevas. Entonces, que se hable de la maternidad travesti, que se hable de las personas transmaternando, que es además algo que hemos hecho durante toda la vida, oye. Hace años que yo conozco travestis que trabajan, se prostituían para poder darle dinero a sus sobrinos, a los sobrinos que quedaron en Salta, a los sobrinos que quedaron en Perú, al hijo de la amiga que casi no lo cuida. Entonces, hace años que venimos ejerciendo la maternidad, y es preciso que eso también se nos reconozca. ¿Y vos te gustaría, en tu caso particular, tener una criatura, armar una familia, ser mamá? ¡Ay, no, ni loca! Seguís maternando, seguís maternando así. No, yo soy muy narcisista, mira, yo soy muy narcisista. Yo vivo para mí y soy la persona que más me gustó en el mundo. Tú me puedes poner a mí a Brad Pitt y yo siempre voy a seguir gustando más de mí. Entonces, no puedo maternar más que a mis plantas, más que a mis amigas, a mis amigos. Más que eso no puedo hacer. Reconozco que soy impotente en ese sentido. Ah, bueno que lo reconozcas. Bueno, un placer conocerte, chaval, con vos. Ojalá Las Malas llegue a ser una ficción. Te felicito por ese éxito internacional. Y me encanta, me encanta. Por favor, síganla a esta novia de Sandro. ¿Cómo es exacto tu Instagram? Porque te pusiste Camila Zorra. Contame, Camila. No, el Instagram es arroba Camila Humara. Ah, Humara, sí, sí. Perfecto, me acordé. Porque ahí, la verdad que leo unos cuentos, es una delicia. Ayer me estaba deleitando justamente escuchándote. Así que lo recomiendo a Camila Humara en Twitter. Es la novia de Sandro. Y lo mejor para vos, Camila. El mejor destino, el mejor futuro. Y la deuda por todas estas compañeras. Te felicito. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Para vos. Gracias, Camila. Bueno, un placer, un placer charlar y conocer a Camila Sosa Villada. Como habrán visto, qué personaje, qué luchadora. Chicos, nos vamos a un corte y ya venimos por más acá en Gossip, donde tratamos de mostrar cosas que pasan en nuestro país y en el área de la cultura. Acá por acá, ZO. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!